Oiga, ¿le gustaría estar seguro? ¿Seguro? ¿Usted lo que quiere es que no me lance? Lo que quiero es hablarle del lanzamiento del nuevo Citroën Sara, que es más seguro. Pues no me diga más, que me lanzo. Para celebrar el lanzamiento del nuevo Citroën Sara, 500.000 pesetas de ahorro en Sara, 400.000 en Saxo y hasta 600.000 en Santia. Hasta fin de mes.